Música Hey, muy buenas a todos fans del anime y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión os propuse por Twitter si queríais un top de chicas anime de cabello azulado Y vaya, está claro que la idea os gustó, así que aquí tenéis dicho top Antes que nada deciros que hay 3 chicas que dejaron fuera de dicho top Y que vais a ir viendo ahora mismo en las imágenes iniciales Por el simple hecho de que si las dejara participar estarían sí o sí en el top 5 Y no tendría gracia entonces Os estoy hablando de Mememe, de Hatsune Miku y como no de Ren La waifu de las waifus de cabello azulado Aclarado este punto vamos con el desfile de waifus y lolis de cabello azulado Que como siempre sea del 20 y para arriba Sin más, top 10 mejores chicas anime de cabello azulado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciando este top nos topamos con Clotoli del mundo de Tsukasuka Anime que terminó la temporada pasada Y que nos dejó a una hermosa waifu de cabello azulado y ojos azul clarito Que fue de lo mejor de dicho anime Sin duda lo que más la hace entrar en este top Es las incesantes miradas cómplices y amorosas Que le lanza al protagonista del anime en casi cada episodio Incluso cuando va perdiendo la emodia a raíz de su poder Poder que también le permite volar y pelear a un alto nivel Una chica atractiva y de personalidad sencilla A la cual le agrada cuidar de sus compañeras más pequeñas Dándoles todo tipo de cuidados Siendo como la mamá del grupo de las hadas Pues si, es una hada Una chica de armas tomar en todos los sentidos Que logra colarse en este azulado top Seguimos con Fear del mundo de C3 La primera loli que encontramos por este top Y es que no, ella no podía faltar Fear es un arma de batalla Más concretamente un cubo con mil y una armas de tortura en su interior Pero eso no evita el hecho de que es una loli muy atractiva Con ese cabello largo a media espalda Los ojos color púlpura tirando a rojizos Y esa vestimenta que suele llevar casi siempre de colegiala Además tiene ese toque de sed aún más tierna Por sed de estatuda baja En cuanto a su personalidad Tira sed impulsiva y bastante sundere Cuando se trata del prota del anime Al cual va queriendo en secreto Sin apenas darse cuenta Una loli de 10 Que alcanza su buen merecido noveno puesto Claramente Haruna Sairengi del mundo de Tulor Ru Tenía que entrar en este top Pues no por nada es la waifu de cabello azulado de dicho anime Y una de las principales chicas del harem Del siempre pendejo Yuki Rito Haruna lleva el cabello cortito a la altura del cuello Con dos pips que sujetan su friquillo Y teniendo a juego con su cabello Sus ojos de un color azulcadito Suele vestir siempre con el uniforme de la escuela Pero en ocasiones suele arreglarse Para intentar impresionar Al ya antes mencionado Obviamente sin éxito Por su soberana estupidez Aun teniendo ella unas sopais Bastante ricas Ni caso oye En cuanto a la personalidad Es bastante tímida Y la cuesta tomar decisiones Pero una vez que se decide Se esforzará por llevarlo a cabo Aunque sin éxito en la mayoría de las ocasiones Una waifu de alto nivel Que alcanza este octavo lugar Vamos ahora sin duda Con lo mejor del mundo de Right Alive La hermosa Geoshino Una loli que al igual que Haruna Tiene los ojos azulcadito Con el cabello en esta ocasión largo A media espalda A Yoshino le gusta vestir elegante Siendo que la veremos casi siempre Con su vestido astral De color verde Que parece un impermeable Con orejas que le hacen aún Más kawaii de lo que ya resulta Así imprevista Pero esto cambiará Una vez que ella será sellada Pues Yoshino Es una chica espíritu Con una personalidad tímida Y a la vez amable Siendo mucho más pasiva Que otros espíritus Mientras que a su vez Tiene una peculiaridad Tiene dos personalidades Siendo que la segunda Es Yoshino La marioneta Que lleva en su mano izquierda La cual fue creada Por la propia Yoshino Una loli tierna Que irá dejando atrás Su timidez Para integrarse en la sociedad Sacando a reducir Sus dotes de loli kawaii En este puesto tenemos a Wendy Del mundo de Faddy Tail Wendy es una joven maga Que se une al gremio de Natsu Una vez que es separada De su antiguo gremio Wendy tiene el cabello largo A media espalda Siendo que a veces Se recoge el cabello Formando dos coletas Sus ojos son de un color café Clarito Y suele vestir varios vestidos O trajes a juego Al estilo de Lolita Claramente Wendy al igual que Natsu Es una dragon slayer Siendo que ella posee La fuerza natural del viento Haciendo que cuando se transforma Le cambia el color del cabello A un rosa muy clarito Y los ojos a un rojo intenso La personalidad de Wendy Es calmada Y tiende a ser muy tímida Pero una vez que agarra confianza Con sus compañeros Puede llegar a ser La compañera más fiable Una loli Que con su dulzura Y tenacidad Alcanza este puesto En el top En la zona media del top Nos topamos con Noel del mundo De Shoran Omitor Y si Es otra loli Noel posee Una larga melena azulada Con dos coletas atadas Con un par de moños Negros Sus ojos son de un azul clarito Que se dislumbran intensos En el anochecer Mientras su vestimenta Cuenta de un traje blanco Con los bordes de este De color negro Aparte de tener Un lazo rosado En la parte de atrás Lo que la hace De un traje similar A un kimono Finalmente Calza botas blancas Y unas medias negras A juego Con los bordes del traje Noel es de esta duda Pequeña Siendo la más pequeña De entre todos los personajes Del anime Con una personalidad Bastante infantil Y de esta duda Pues cuando se empeña En algo No se rinde Hasta conseguirlo Una loli muy kawaii Con una historia triste A sus hombros Que la hizo ganarse Mi empatía Y por ello alzarse Hasta este puesto Rozando el podio Tenemos a Edio Del mundo De Denpaona Toseishu Otoko Benditos nombrecitos Una chica Que sin duda Es la más extraña Del top Edio Tiene el cabello Tiene el cabello muy largo Llegando más abajo De su cintura Con dos pequeños puntos En la parte superior A juego nuevamente Con unos ojos azul Clarito Suele vestir En un inicio Con una manta De la cual No se separa Pero después Se normaliza Siendo que viste El tradicional traje escolar Formado por una camisa Corbata Y minifalda Descuidando siempre La forma de arreglarse Tanto esto Como en su cabello Un dato curioso Es que la encanta Sea como sea Andar descalza A raíz de que en inicio Se cree ser un extraterrestre Su personalidad Es bastante incómoda Pero una vez Que esto pasa Se nota su personalidad Extremadamente tímida Una chica extraña Cuanto menos Que aun con lo poco atenta Que es con ella misma Se gana su buen merecido Cuarto lugar Metiéndonos de lleno En el podio Tenemos a Isuna Del mundo De Nogame Nolive Isuna Tiene la apariencia De una bestia guerrera Su cabello es corto De color azul Morado Con una diadema De color amarillo A juego Con los ojos Color ámbar Cuenta con una larga Y estrecha cola De color azul Morado Y tiene dos orejas Del mismo color Viste Una yukata De color blanco Con líneas Y un lazo grande De color rojo En el centro También viste Unas pequeñas sandalias De color modado Con rojo Y lleva unos calcetines Blancos Su personalidad Es la de una loli Tranquila Y tierna Tanto que se hace adorable Dándote ganas De rascarle la barbilla Como si fuera Una gatita Cosa que la encanta Es de pocas palabras Ya que no domina Del todo El idioma De los humanos Por lo que Tiende a acabar Sus frases Con un Por favor Lleno de ternura Así que Si también amáis A esta loli gatita Dale like A la de ya Va Vamos con el puesto De plata En el segundo lugar Tenemos a Lluvia Otra maga Del mundo De Freddy Dale A diferencia De la mayoría De integrantes De este top Lluvia Es una waifu Con dos buenas O'Pais Y un trasero Bien suculento Para generarlo Lluvia Al inicio La veremos Con un cabello Largo Y recogido En un par De tirabuzones Pero poco después Al integrarse En el gremio Acaba dejándoselo suelto Siendo un cabello Azul oscuro Al igual Que sus ojos Lluvia Suele vestir Un traje azul oscuro Con bordes blancos De invierno Pero cuando se trata De enamorar A Grey No va a durar En ponerse El mejor De sus bikinis Demostrando Por qué Este anime Tiene ese buen Fan service La personalidad De esta hermosa waifu Es de las más alocadas Del anime Tan pronto es tímida E incapaz De articular palabra Como alocada Y salvaje Sobre todo Cuando se toma Unas copitas de más Incluso En un episodio La podemos ver En modo Punk No tiene desperdicio Una waifu Con la magia Del agua Que logra llegar Hasta este lugar Del top En el primer lugar Tenemos a Nymph Del mundo De Shodan Otoshimono Nymph es un ángelo Y con la capacidad De hackeo Y electrónica Físicamente Es de baja estatura Con el cabello largo A media espalda Separado en dos coletas Con los ojos De un azul Más clarito Como casi todas Viste su peculiar Traje de batalla De color blanco Con volantes En la cabeza Y con una gran cadena Rodeando su cuello Nymph en un inicio Parece tener Una personalidad Tosca Y poco amable Pero con el paso De los episodios Se van cariñando Con todos Hasta el punto De hacerse adorable Un dato a destacar De esta ángelo Es que tiene Un pequeño parecido Con la ya conocida Y baneada De este top Hazune Miku Una loli Que consiguió enamorarme Desde que la vi Por primera vez En el anime Comiendo su peculiar Bola de caramelo Y es que si La termura Que demuestra Desde la distancia Y el gran respeto Que le tiene A su maestra Y caros Hace que Nymph Se hace con el primer lugar De este peculiar Y azulado Top Pues hasta aquí Este top De lolis Y waifus Sobre todo Lolis De cabello azulado ¿Estáis de acuerdo Con las elegidas O no? Como siempre os digo Dejad en la cajita De comentarios Vuestra opinión Y posible top De chicas De cabello azulado Que a mi sabéis Que me encanta Conocer también Vuestros gustos En fin Espero que el top Os haya gustado Si es así Deja ese hermoso Likeazo Que siempre te agradece Comparte el vídeo Con todos tus amigos Y recuerda Seguirme en mis redes sociales Twitter Anime Amigo Facebook Y mi Anime List Y si de casualidad Es el primer vídeo Que ves de mi canal Pues a que esperas Suscríbete Sin más Nos vemos En un próximo vídeo Hasta entonces Chao Subtitulado Subtitulado